Almuerzo súper sencillo para las personas que no tienen tiempo para cocinar. Para empezar vamos a tomar dos piernitas de pollo y las vamos a sazonar con media cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, media cucharadita de color y una pizca de comino. Después vamos a tomar unas papas, de preferencia que sean papas arenosas, queda mejor, y las vamos a picar para luego dejarlas remojar en agua. Esto para quitarles el exceso de almidón. Luego vamos a tatemar o morronear un pimentón. Mejor dicho, vamos a ponerlo sobre el fogón y vamos a quemarlo para después quitarle la piel. Entonces, mientras se va enfriando el pimentón, en una sartén vamos a añadir aceite y vamos a poner a freír las papas que habíamos puesto a remojar en agua. Ten mucho cuidado, no les vaya a saltar aceite. Si ustedes gustan pueden pelar las papas, pero ya es decisión de ustedes. Ahora, en una sartén vamos a añadir mantequilla y las piernitas de pollo las vamos a poner a dorar a fuego medio. Ten mucho cuidado, la mantequilla se quema mucho más rápido que el aceite. Mejor dicho, no resiste mucho fuego. Así que háganlo a fuego medio y de preferencia tápenlo. Después de unos minutos, ya se doraron por ambos lados las piernitas, vamos a añadir 4 champiñones picados en cuartos y una cebolla cabeza una blanca picada en unos cubitos medianos. Le añadimos una cucharadita de pasta de ajo y whisky. Si no tienen whisky, pueden utilizar cualquier licor. Ahora le vamos a añadir media taza de agua y lo vamos a dejar cocinar durante aproximadamente unos 10 minutos. Luego de que ya pasó el tiempo y se redujo el líquido, ahora sí vamos a licuar el pimentón que habíamos tatemado. Le quitamos el exceso de piel quemada y lo vamos a licuar con un chorrito de aceite. Para que nos quede esta rica y deliciosa salsa con un saborcito ahumado y estoy seguro que les va a fascinar. Entonces ya que tenemos todo esto, solamente nos queda emplatar. Para empezar vamos a servir arroz, porque esta receta sin arroz no sería lo mismo. Ponemos las papas que habíamos dorado y encima vamos a colocarle un poco de líquido con los champiñones y la cebolla que teníamos. Colocamos nuestra piernita de pollo y ahora sí vamos a bañar esta preparación con la salsa de pimentón tatemado. Y ya para finalizar vamos a añadirle un poco de cilantro finamente picado o perejil, cualquiera de los dos les puede funcionar. Y bueno familia, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon appétit. Agua.